¿Qué tal? Sean bienvenidos a una edición más del podcast de Palco. Nos da mucho gusto que nos acompañen porque tenemos a un invitado que sabemos que a varios de ustedes les van a responder algunas de las dudas, sobre todo del sector inmobiliario y que tienen próximamente en Palco un evento que para este sector pujante de Jalisco, incluso a nivel nacional, traen novedades, actualizaciones en el tema inmobiliario que sabemos que van a contribuir a su desarrollo profesional para que se desempeñen de manera profesional en el sector inmobiliario de una mejor manera. Demos la bienvenida a Juan Francisco Flores, quien es del Comité Organizador del Congreso Inmobiliario de Occidente. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Qué bueno que nos acompañas, Juan Francisco, y esperemos sacarte mucho provecho en esta charla y que varios de ustedes que nos estén escuchando se animen a venir, sobre todo si están trabajando en el sector inmobiliario. ¿Podemos empezar esta plática, Juan, si nos platicas sobre la importancia del sector inmobiliario, sobre todo en la economía y que sea un sector profesional? Muchas gracias. Pues sí, definitivamente todos necesitamos un bien inmueble para nuestro desarrollo, ya sea un techo para dormir, un local para el negocio, una bodega para la distribución. Entonces, es un sector, el inmobiliario, junto con el de la construcción, que mueve realmente la economía. Aún que han subido mucho los costos, Jalisco sigue siendo punta de lanza para inversiones este año. A nivel nacional creo que se va a invertir el 13% más que el año pasado. Entonces, eso es muy buena noticia. Hay buenos indicadores en el sentido de que se están construyendo, es porque ven que hay necesidad de desarrollar más y hablamos desde parques industriales, hoteles, desarrollos mixtos, habitacionales, y pues ahí es donde en nuestro sector participamos para promoverlos. En el caso de Jalisco, comparado con otros estados o a nivel internacional, ¿sí es un estado puntero en el que este sector sí está pujante? Sí, Jalisco es yo creo que el primero o el segundo de más inversión inmobiliaria este 2023, y eso es muy buena noticia para todos los jaliscienses, porque eso quiere decir que va a haber buen flujo en la economía, por lo tanto, buenos trabajos, se va a mover todo lo que indica el desarrollo inmobiliario, cementeras, aluminio, cristal, carpintero, o sea, mueve toda la industria, donde hay obra, pues la gente consume por ahí. Entonces, es muy bueno, Jalisco se está convirtiendo, en particular Guadalajara por su situación geográfica, está muy cerca de Manzanillo, que es un puerto importantísimo, el aeropuerto de Guadalajara lo están aumentando una pista, y se estiman alrededor de 30 millones de pasajeros que mueve el aeropuerto, entonces va a ser el más importante del país. Este crecimiento, Juan Francisco, los orilla a ustedes como profesionales del sector inmobiliario a estarse constantemente capacitando, actualizando. En Jalisco sí tenemos un sector profesional de este sector inmobiliario que sí están capacitados, que sí están buscando estar a la vanguardia. Definitivamente, en Jalisco, yo creo que sí, junto con Monterrey y otros estados, somos punta de lanza, hay muchos gremios especializados, por ejemplo, el gremio de desarrolladores inmobiliarios, Canadevi, de parques industriales, o sea, es muy especializado, pero todos en conjunto aportan a ese desarrollo, y los promotores inmobiliarios somos, yo creo que los que vendemos el 25% de todo ese desarrollo inmobiliario. Entonces, es muy importante que sí nos estemos actualizando, capacitando, profesionalizando, porque también año con año hay normas, leyes que se van ajustando o reformando. Por ejemplo, este año la norma 247, donde en todos los edificios de preventa se piden garantías, etcétera, todo eso hay que conocerlo para no incurrir en alguna multa o alguna índole similar. Hay casos, supongo que sí, en Jalisco, como se da en todas partes, y en todos los sectores de agentes inmobiliarios, bueno, que se hacen pasar por agentes inmobiliarios, ¿cómo puede la gente identificar cuando un agente es profesional, hay que pertenecer a alguna organización, tener alguna certificación? ¿Cómo puedes decirles para que no caigan en algún fraude, quizá? Sí, definitivamente, bueno, una forma de saber es que estemos certificados, hay algunas asociaciones en Jalisco, alguna de ellas es País Profesionales en Asesoría Inmobiliaria y Similares, la cual actualmente soy vicepresidente, pero está Movimiento Inmobiliario de Occidente, MIOAC, la sección de Inmobiliarios de Cámara de Comercio, y también está la Asociación, la ANPI, que también son las cuatro principales actualmente, y pues te dan una credencial al pertenecer a la asociación. Para darnos una idea, yo creo que entre las cuatro asociaciones somos unas 600 empresas inmobiliarias, desde quien es un asesor, un empresario solo, hasta una inmobiliaria que tiene 400 asesores. Entonces, yo creo que actualmente en Jalisco somos alrededor de unos 2.200 asesores, registrados en alguna, o afiliados a alguna asociación, y alrededor de unos 15.000, que son de manera independiente. Eso quiere decir gente que se ha metido al negocio, pero que definitivamente es importante que tenga el conocimiento, porque tú le das tu patrimonio, le das un activo que por falta de conocimiento o falta de profesionalismo puede arriesgarlo. Y hablando de esa profesionalización, actualización en normas, en reglamentos, hay una opción próximamente que se va a llevar a cabo aquí en Palco, un evento, que es una opción para este sector, el sector inmobiliario, para precisamente actualizarse, estar a la vanguardia. Si nos podrías platicar de este evento que tendrán próximamente. Así es, desde hace ocho años se ha organizado un congreso inmobiliario de Occidente, el cual mío hace la Cámara de Comercio, Sección Inmobiliaria y País, se unen, cada año cambia la organización, pero siempre estas tres fuerzas de asociaciones, se hace este congreso con la finalidad de tener capacitación, en esta ocasión va a ser el 23 de junio, aquí en Palco, y estamos hablando de más o menos 10 horas de conferencias, pláticas, capacitación, actualizaciones de temas muy innovadores, por ejemplo, el tema de la escritura digital o electrónica, que ya es una realidad a partir de agosto, viene gente como el Tiburón Inmobiliario Tonijana, de San Antonio, tiene una visión más global, él ha participado en varias expos en Panamá, etcétera, entonces es muy importante no sólo ver los fenómenos locales, sino qué está pasando en España, en Colombia y actualizarnos. En este evento se va a dar una constancia a todas las personas de esas 10 horas de capacitación y pues vienen muchos speakers que de seguro algo vamos a salir con una mentalidad diferente y con mucho enfoque a ventas, que es lo que todo el profesional inmobiliario quiere vender más. ¿Cuál ha sido la evolución en estos años de este congreso? ¿Cómo inició? ¿Y ahorita cómo ya está más fortalecido? ¿Quizá tiene mayor alcance? ¿Hay gente que viene de otros estados? Sí, tenemos hay referencia que vienen muchos foráneos, principalmente en Mazatlán, como que ha desarrollado mucho Mazatlán. Este congreso inició inicialmente en hoteles, eran eventos de 200, 300, 500 personas, o sea, yo que cada 100 personas cada año iba aumentando, siempre pues con speakers o ponentes actualizados de cada año y este año quisimos dar ese gran salto a un establecimiento más grande para tener más capacidad de que vaya más gente y también se va a transmitir vía streaming que el costo también es muy, muy económico para los que no puedan asistir presencialmente. ¿Esta opción aplica igual para a lo mejor un agente inmobiliario que va iniciando en el sector o es algo más especializado, más avanzado para alguien que ya lleva años? No, yo creo que tiene cabida para cualquier persona, o sea, puede ser alguien, algún inversionista, arquitecto, ingeniero, un profesional inmobiliario, un independiente, realmente alguien que tenga interés en el sector inmobiliario, creo que vale la pena asistir o tener su acceso de streaming. Una invitación ya para finalizar, Juan, si nos puedes hacer para quienes nos ven, nos escuchan, sobre todo del sector inmobiliario, invitarlos a este Congreso Inmobiliario de Occidente que va a ser próximamente aquí en Palco el 23 de junio, toda una jornada, la séptima edición, si mal no recuerdo, ¿verdad? ¿Tienen ocho años organizándolo y es la séptima edición o cómo es? Así es, un año no hubo congreso y por eso desde hace ocho años pero es el séptimo año, el séptima edición que se va a hacer. Pues vale muchísimo la pena, de verdad, creo que la mejor inversión es invertir en uno mismo y capacitarse en saber más, aprender más. si estás en el medio creo que es obligatorio y si te interesa el sector pues también es una gran oportunidad para acercarte. Esto, un evento de todo el día es de nueve a once de la noche y va a haber, hay tres tipos de boletos, solo conferencia, el de streaming para gente foránea que no pueda trasladarse y el full pass que es comida y un cóctel networking de cierre. Entonces, pues vale la pena, estamos prácticamente pues ya a 23, 24 días, entonces ya no pierdan la oportunidad de meterse a la página www.cilatinao7 que es la abreviatura de Congreso Inmobiliario de Occidente CO7.mx y en obtener acceso ahí pueden llenarlo, ahí mismo facturan y su boleto es un código QR. Juan Francisco Flores Baeza, muchas gracias por acompañarnos en esta edición del podcast y mucho éxito en su próximo evento. Muchas gracias, Mónica.